La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días A veces en oración le decía al Señor ¿Cómo puedo yo dar, Señor, darles y devolverles todo lo que este pueblo me regala? Siempre me venía aquella expresión de San Agustín No busques quedar, date a ti mismo Os aseguro que he tratado de hacerlo Estoy convencido que no siempre hay un acierto Pues en toda persona también en el arzobispo hay deficiencias, debilidades y pecados Perdonadme Os aseguro también que siempre tenía presente aquello que en la teología del ministerio sabemos En la palabra de los apóstoles y sus tesores es Cristo quien habla Mediante sus manos Él es quien actúa en los sacramentos En su mirada está la mirada de Cristo que nos envuelve y nos hace sentir amados y acogidos en el corazón de Dios Gracias y perdón si esto no lo percibisteis Os he querido y lo seguiré haciendo de otra manera Pero habéis realizado la conquista de mi corazón en el siempre estaréis todos los valencianos Quiero deciros también que el Señor nunca abandona a su pueblo y por eso se entrega a un nuevo pastor El Cardenal Don Antonio Cañizares Llovera Que por ser un hombre bueno y siempre de Dios Que ha querido realizar y construir siempre la cultura del encuentro Y tiene ese arte del que nos habla San Gregorio Magno Cuando escribe que el gobierno de las almas es el arte de las artes Que entre otras razones conlleva prudencia, fortaleza, valentía, firmeza, misericordia Y un celo para guiar al pueblo de Dios y estar cerca de todos suscitando siempre esperanza Recibidle con alegría y de la manera que sois vosotros Viene porque ha sido llamado a una misión excelente Perpetuar la obra de Cristo Pastor Eterno Sabe muy bien que el corazón de la evangelización es Cristo Ve en Don Antonio aquello que San Pablo decía Es preciso que los hombres vean en nosotros a siervos de Cristo Y administradores de los misterios de Dios Gracias queridos sacerdotes Quise ser para vosotros padre, hermano y amigo Y la respuesta vuestra me hizo experimentar Que tenía verdaderos hijos, hermanos y amigos Gracias, nunca os olvidaré Gracias queridos diáconos permanentes Por vuestra entrega, testimonio y afecto Habéis sido expresión viva en medio del mundo de vuestras familias y trabajo Presencia de la visibilidad pública de la dimensión diaconal de la iglesia Que entrega la paz del Señor y su amor Gracias a los seminaristas y a quienes con sus rectores y forradores Qué bien me lo he pasado con vosotros Cuántos proyectos y cuántas ilusiones No las perdáis Merece la pena gastar la vida por anunciar a Jesucristo Merece la pena prestar la vida para que el Señor se haga presente en el mundo a través de vosotros Sabéis muy bien que tenía puesto mi corazón en todo lo vuestro Cómo crecíais en todas las dimensiones de la vida Y en vuestras necesidades espirituales y materiales Os quiero y sigo adelante Qué vocación y qué aventura más maravillosa El dar a conocer a Dios Gracias a los miembros de la vida consagrada En sus múltiples expresiones de vida activa y contemplativa Por vuestra respuesta a la llamada del Señor A una entrega radical, total, definitiva, incondicional y apasionada Siendo testigos fuertes del amor de Dios En medio de este mundo que necesita este amor Os quiero y la iglesia os necesita Habéis sido mis amigos Siempre encontré en vuestras comunidades Verdaderos hermanos y hermanas que me recordaban los valores del reino Vuestros carismas son una riqueza necesaria para la iglesia Los monasterios de contemplación son para nuestra iglesia de sana Pulmones que nos dan oxígeno a todos Los que en la vida consagrada trabajáis en el mundo Estáis comunicando el amor y hablando de Dios con presencias y obras concretas Gracias Gracias a los laicos cristianos que sois la mayoría del pueblo de Dios Sois hombres y mujeres que buscáis el reino de Dios Ocupándoos de las realidades temporales y ordenándolas según Dios Lo hacéis desde vuestros trabajos y profesiones En la vida pública, desde vuestra familia, en los grupos de infancia y de juventud En y desde una ancianidad Mi vida con la preocupación de que quienes están a vuestro lado Vivan la fe Qué bien sonaba a mis oídos Lo que los mayores algunas veces me decían Cuando me encontraban por la calle Bonico, ¿estás contento? Permitidme que haga una mención especial a los jóvenes De los cuales hoy hay una representación grande Aquí estoy Gracias 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 Gracias, queridos jóvenes, por vuestra respuesta. Sed valientes y seguid la aventura que Cristo os propone, es de presente y futuro para este mundo. Ánimo y esperanza siempre. Gracias por vuestra cercanía, vuestro afecto y vuestra fidelidad. Al Movimiento Junior, Movimiento de Diosano, gracias a los dirigentes, educadores, niños y niñas. En ellos me acerco a todos los niños y niñas de la diócesis. ¿Cuánto bien hacéis en la Iglesia, la infancia y la adolescencia? ¿Cuántas cosas me habéis regalado? A los escabos, gracias por vuestra entrega y trabajo con la originidad que tiene este movimiento. A todos los movimientos de familia, gracias. A todas las asociaciones y demás movimientos, muchas gracias por vuestra presencia en el compromiso temporal, actuando siempre según la doctrina social de la Iglesia. Os pido a todos que recéis por mí y por mi Ministerio Episcopal. He aprendido mucho de vosotros. De verdad que os aseguro que intentaré no dejaros en mal lugar a los valencianos en estos casi seis años. En esta escuela he aprendido las cosas muy importantes para mi vida y para mi Ministerio. Gracias a las autoridades autonómicas y municipales, a los diversos grupos políticos, a las autoridades y miembros del mundo académico, judicial y cultural. Con mi afecto, os bendice a todos, Carlos. Gracias. 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 Gracias.